cocinamos a fuego lento crema de col lombarda con queso de cabra los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras vamos a pelar el puerro que le vamos a cortar esa parte que no que nos sobra y le vamos a quitar la primera capa como si fuera una cebolla y vamos a pelar nuestras patatas o bien con un cuchillo o con un pelador de patatas una vez que hayamos pelado y lavado nuestra patata vamos a cortarla como veis en trozos que no son ni muy grandes ni muy pequeños y con el puerro vamos a hacer exactamente igual que con la patata vamos a cortarlo en trozos ni muy grandes ni muy pequeños también la colombarda igual que la patata y el puerro también tenemos que trocearla como veis yo la estoy cortando en láminas que no son muy gruesas una vez que tengamos toda la verdura cortada vamos a añadirla dentro de nuestra olla de cocción lenta añadimos caldo pero como veis que no cubra ya que la verdura soltará también agua y no queremos que nuestra crema se nos quede aguada y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el resultado ahora con una batidora lo único que tenemos que hacer es batir y batir hasta hacer la crema probamos de sal y si le hace falta le añadimos un poco esto al gusto de cada uno y cuando llegue el momento lo único que tenemos que hacer es emplatar y encima poner los trocitos de queso de cabra mirar qué cosa más deliciosa y qué color más bonito aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de col lombarda con queso de cabra si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces 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 los enlaces